Por favor, detente. Muéstrame tu pase, por favor. Hay pases para los carritos de golf. Voy a tener que acusarte. Pobre tonto. No sabes el poder que tienes. Trabajas tan duro, ¿y para qué? ¿Algo de experiencia curricular? ¿Por qué no usas mejor tu poder en vez de acusar a los demás? ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si te doy el carrito y tú no me acusas? ¿No sería un buen trato? ¿Tal vez? O, disculpe, señorita, ¿tiene un pase? Maldición. ¡No! Ah, sé lo que podemos hacer. Mi amigo de aquí es el monitor de pasillos. Y su trabajo es acusar a los estudiantes que anden por ahí sin tener pases. Por favor, no me acusen. Me suspenderán de nuevo. ¿Le darías un beso? Bien. Pero que no le diga a nadie. Trato hecho. Dale algo memorable. ¿Esto es lo que haces con tu tiempo? Sí, totalmente. Mira esto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Recuerdas a ese conserque raro? Resultó que no era un pedófilo, sino que vendía drogas. Súbete. ¿Esto está permitido? No. Y eso lo hace divertido. ¿Sí? Ajá. ¿Y se nos atrapan? No te preocupes. Solo confía en mí. Es como aquella vez que me dijiste que le dijera al profesor de gimnasia que sufría de dolores menstruales. ¿Lo hice? Sí. Él aún me llama niñita. Enciende esa cosa. La fumaré contigo. Hazlo rápido. Quiero ver cómo funciona. Oh. Hagámoslo. Esto es asombroso. Ah, gracias. Oye, ¿quieres escuchar algo que nunca le dije a nadie? Sí. En primer año, pensaba que la noche de padres y maestros era una pijamada que todos tendríamos en la escuela. De verdad pensaba eso. Ibas a llevar tu pijama de osito a la escuela. ¿Cómo nos hicimos amigos? ¿No lo recuerdas? No es eso. Sí lo recuerdo. Es... Es solo que siento que siempre has estado aquí. Lo siento. Las drogas hacen que divague demasiado. Estábamos en primaria y yo era la chica nueva que era muy alta. Eras el único que no se burlaba de mí. Tenía miedo de reírme. Eras enorme. Oye, sin importar en dónde estemos el próximo año, tenemos que drogarnos de nuevo. Por supuesto que sí. Discúlpame por las veces en que te planté. Nunca más lo haré. ¿Cuándo hiciste eso? Quiero decir... ...que yo jamás te dejaría plantada. Disculpa. Esta cosa está matando mis neuronas. Sí, es divertido hacer esto de vez en cuando. Sí. Respirar un poco. Sí. Deberíamos repetirlo. Siempre quise hacerlo. Ajá. Tengo una idea. Vamos. ¿A dónde vamos? Hay algo que siempre he querido hacer. Acabar. No te quiero. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video